Bueno, hay uno aprendiendo, o sea, por ejemplo, eso no lo tenía ni idea, ¿verdad? Pues, un sargentico ahí, ¿verdad? Pero bueno, entonces resulta que Aria pues llega a la familia y pues yo estaba acostumbrado justamente a este modelo de enseñanza. Y yo dije, pues sí, eso es lo que funciona, pues hay que darle así. Entonces, pues bueno, nos recomiendan el tema del regaño, obviamente, fuerza sobre cualquier otra cosa, el tirón. También se basaba como en todo sensaciones desagradables para el perro, ¿sí? Obviamente habían temas de premio, pero pues creo que siempre primaba el tema desagradable para el perro. Cuando, por ejemplo, ella hacía algo malo, pues obviamente el susto al piso, con el periódico, yo le alcancé a pegar a Aria, por ejemplo. Yo sí le daba a Aria, obviamente pues no va a matar, pero sí le daba con el periódico en los muslitos, que es pues donde él decía que se le pega al perro, al perro no se le debe pegar. Entonces yo, pues bueno, ok, eso es lo que funciona, pues entonces eso es lo que yo creo que pues hay que seguir. Ojo con una cosa, ¿no? Porque él se refiere directamente a perros de familia, a perros de compañía. No, es que hay otros temas muy particulares, operativos. Porque digamos, al perro, hay perros que son perros operativos, incluso están tan motivados que el golpe es un reforzador. Es un reforzador, y es un reforzador positivo para ellos. Es como nosotros en Artes Marciales. Por eso nos sueltan. Es como, venga, pégame y venga, deme más duro, ¿sí? Eso pasa con justamente este tipo de perros. Eso es el rick francés, creo que se llama eso. Hay muchos. Hay varios deportes así. Pero el rick francés lo hacen bastante. Con una fusta y toda la vaina. Exacto. Entonces, pero entonces resulta que bueno, yo entrené con él, con el señor, terminó el tema. Pues el tipo dice, pues yo ya terminé. Y uno dice, pues sí, o sea, eso duró tres meses, creo que el curso dura tres meses, como tres veces a la semana, cuatro veces a la semana. Y pues el, cuando uno termina, es básicamente un listado de comandos. Y pues si se cumplen esos comandos, pues el perro ya terminó el curso. Lo único que uno nunca hizo Aria fue andar al lado. Pero ahorita hablamos de eso, que es una cosa que llama función zootécnica. Que, ah, yo también he aprendido. O sea, acá el profe me ha enseñado bien. Pero, entonces, bueno. Y dije, bueno, ¿qué pasa con ella? Pero pues es que Aria es un perro difícil, ¿sí? Entonces, cuando yo decido buscarlo de, no, yo quiero hacerle un entrenador de perro ahora. Porque, de hecho, mi pareja era la que quería ser entrenadora. Entonces, ella. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Nah, no pasa nada. Pero, pero, después dije, pues, no, pues yo, yo sí, yo también, yo le hago, yo me comprometo. Entonces, llego justamente, el primero que, que mire, fue justamente el de la, el de la, la Cruz Roja. Eh, me convencía un poquito el pensum, por así, por así decirlo. Y yo dije, pues, a ver igual. Los precios no estaban ni tan baratos, pero tampoco estaban tan caros. O sea, yo decía que estaba justificado, ¿sí? O sea, estaba justificado. Pero, después apareció el tema de la Escuela Canina Colombiana. Que es donde yo, pues, hice el curso y me gradué. De donde, eh, Luis Cárdenas. Muy recomendado. O sea, para mí me parece que es un buen educador canino. Para perros de hogar. Un saludo para. Para Luchito. Para Luchito, para, para la Escuela Canina Colombiana. Eh, y resulta que, bueno, yo, pues, hice el curso ahí y me cambió la vida. O sea, me cambió la vida. Eh, de verdad, siento que fue un giro 180 grados. La dirección que yo estaba mirando, para mí, quedó mal. O sea, yo dije, esto está mal. O sea, de verdad, está malísimo. O sea, lo que yo hice con Ari estaba mal. Muy mal. Entonces, y eso, desafortunadamente, aquí en sociedad. Y bueno, puede que sea solo en Colombia o todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo, todo lo que sea. El golpe en los perros es normal. Castigarlos de esa forma está normal. No es normal. No está bien, mejor dicho. Digamos que eso es como la cultura general. Del adiestramiento canino. Entonces, aprendí todo este tema. Y, eh, justamente lo que estábamos diciendo. Depende 90% el, 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 el familiar del perro. Y 10% del perro. Porque cuando el perro tiene todas las condiciones para trabajar, el perro te trabaja de una forma increíble. Y las conductas del perro se cambian absolutamente. Por solo un hábito que tú cambies, el perro cambia total. Y eso fue lo que empezamos a hacer con Aria. Empezamos a cambiar hábitos. Empezamos a ser un poco más responsables con horarios. Entonces, respetarle horarios a ella, eso era muy importante. Les voy a contar la historia de cómo este señor me empezó a acosar. Eso suena muy mal. Eso suena terrible. Bueno, lo que pasa es que yo soy profesor de escuela canina colombiana de la parte deportiva y sobre todo de perros de disdok. Que es mi parte favorita. O sea, yo, por ejemplo, bueno, ahí hacen una intervención. Hay como ramas en las que uno puede especializarse cuando pues termina de hacer su curso. En mi caso, a mí me gustan dos ramas. Que es la deportiva con disdok y la de crianza. De verdad, me parece increíble. O sea, desde la crianza, un perro puede ser un perro ejemplar en cualquier lado. De verdad. Y ahorita Checho les cuenta de eso. Eso va a estar chévere. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Eso fue qué? ¿Hace dos años ya? No, eso fue despuésito de la cuarentena. Sí, no, 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 no. Eso fue iniciando. Recién acabó. Ajá, sí, recién inicio. Yo, terminó cuarentena. Exacto. Ahí fue como, venga. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Yo, lo primero que sé yo era hacer una exhibición. Pero pues a mí, a mí nunca me ha gustado el tema de solo ir a hacer la exhibición de disdok. Sino yo les mostraba todo el trabajo de cerebro que tiene mi perro. Toda la comunicación que tiene el perro. O sea, todo. Como él me interpreta y como yo lo interpreto a él. Y como literal que creamos un lenguaje entre los dos para entendernos. Sí. O bueno, yo creé un lenguaje con él para que él me entendiera. Y cuando empezamos a trabajar, todo es básicamente en base a la diversión, el disdok. Pero pues este hombre quedó matado fue porque yo, a pesar de que el perro, pues no, no, yo no soy de los que digo que mi perro es perfecto y mi perro hace todo bien. No, no lo es, tiene, hay muchas cosas por trabajar y yo tampoco lo soy y tengo muchas cosas por aprender. Pero pues ellos quedaron y la mayoría de estos chicos quedan impresionados es por el nivel de comunicación que tenemos. Brutal. Entonces, él me escribió como al mes de que yo le dicté de su clase y me escribió como que, profe, yo quiero aprender el tema de la comunicación. Sí, ese fue el, ese fue como el, 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 la entrada. El pilar. Entendido.